¿Qué tal mi gente? Es Manuel Ruiz, ha estado con Paz Padilla y bueno pues le ha hecho algunas preguntas ya sabéis que ellos se llevan muy bien, son amigos y tal y bueno pues ha aprovechado la ocasión para preguntarle sobre ese final de Sálvame y vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho no sé ni antes recordaros por favor, mientras que os lo pongo que os suscribáis, que le deis al botoncito de la campanita y por supuesto el like que ayude muchísimo al canal, ¿vale? Bueno, Paz Padilla de Troza, Sálvame el tiempo, le acaba dando la razón no sé si recordáis aquel momento de discusión en el cual yo creo que era de estos 2-3 años, ¿no? o 4 incluso, que le decía en tono de burla como lo suele hacer ella pero porque ya veía que un poco era cargante, pedante Jorge Javier y le decía a Paz Padilla Jorge Javier que desde arriba lo que más duele luego es la caída, ¿no? que cuando se está más arriba del todo ya lo único que te queda es bajar, ¿no? y bueno, él bromeaba también con ella pero en un tono enfadado, ¿no? se le notaba que le había sentado mal esa frase y desde entonces pues ya no estaba muy bien, ¿no? Bueno, la humorista y presentadora lo vaticinó, como yo bien estaba diciendo, explicando aquel momento no sé si recordáis, y se hizo realidad, la profecía cumplida, todo lo que sube baja le dijo la de Cádiz al de Barcelona, el tiempo pone a cada uno en su sitio la gaditana la ha vuelto a hacer y ha sido en Murcia en su teatro principal, el teatro Romea, Paz Padilla ha permanecido durante 3 noches en este espacio escénico con un espectáculo, el humor de mi vida, ¿vale? que por lo visto, independientemente de todos los trabajos que tiene en Telecinco que por cierto va a empezar a rodar la que se avecina como la chusa que ya la echamos de menos, no estuvo la temporada anterior y no sé si incluso la anterior y bueno, pues por lo visto, pues el humor de mi vida continúa adelante pese a los proyectos que tiene dentro de Mediaset, ¿vale? Bueno, lleno absoluto durante el fin de semana que ha permanecido a la función de teatro en la plaza Julián Romea no hay localidades en la región de Murcia ha finalizado su gira de esta temporada para regresar en septiembre a Barcelona y en octubre y por tercera temporada a la capital española, Madrid o sea, ojito que está yendo a los mejores sitios, ¿no? digamos a las capitales más grandes Bueno, Paz Padilla sigue poniendo al público de teatro en pie la actriz y presentadora con su acompañante el músico Juan Fernández Valderrama a materia prima han puesto al público en pie durante 3 noches consecutivas Juan es amigo íntimo y eso se nota en el escenario amigo y compañero grande entre los grandes como sus hermanos el triunfo de Paz Padilla es difícil de digerir para algunos, algunas y quizá de los voceros de algunas Paz Padilla sigue triunfando en el teatro y más que al principio, imparable el mayor bofetón para la escritora de libros para adelgazar ahora no se escribe refiriéndose a Carlota Corredera, ¿no? ahora no se adelgaza a ver, al final realmente yo creo que Kiko Hernández ya creo, ¿eh? que el tema del teatro con el tema de Frank Antón que se va a casar o no sé qué o se ha casado yo creo que lo del teatro de Kiko Hernández muy bien, muy bien, muy bien no le ha ido el tema del teatro de Jorge Javier creo que tampoco creo que tampoco o sea, tenía que regalar entradas para intentar llenar aquello por más que promocionaban por Instagram entre miles y miles de seguidores entre tantos y tantos compañeros de Telecinco ni siquiera fue capaz de mantener aquello y Paz Padilla sin promoción en ninguno de los programas en los que ya está en Telecinco muy distinto de los que yo os había mencionado Kiko Hernández y Jorge Javier que se han hecho promo por la cara cosa ilegal pero bueno se han hecho promoción y al final pues bueno no le ha ido bien, ¿no? bueno y otro revés para quien consideraba que el teatro tenía nombre propio y los demás de la cartelera madrileña eran proyectos menores ni con el mejor director ni las mejores actrices lo consiguió Paz Padilla no ha necesitado tanto nombre importante a su lado la grandeza del humor de mi vida son Paz y Juan bueno Paz Padilla se tuvo que ir de Sálvame después de ese año Paz lo vaticinó y se hizo realidad la profecía cumplida todo lo que sube baja y le dijo la de Cádiz de Valarona Paz se tuvo que ir del programa que presentó durante 13 años Sálvame por la maquinaria destructiva que se puso en funcionamiento para ejecutar a la cómica los palmeros principales rieron la gracia en trajetivos despectivos entre susurros y bambalinas fueron pocos potentes eso sí Paz Padilla contó con el apoyo de muchos compañeros que tuvieron que mantener silencio llamadas ocultas para apoyarle su afecto, cariño y sentirse empático algún día lo contarán falta poco seguramente cuando acabe pues podrá hablar de esto de otra manera hacer algo autobiográfico o incluso una entrevista con Bertín y contarlo creo que no estaría mal no lo podían publicitar o con nosotros o con ella digamos que detrás de las cámaras muchos le brindaron su apoyo pero le decían Paz no podemos hacerlo público el que el que te estemos apoyando pues porque la dirección del programa nos pide otra cosa el tiempo pone a cada uno en su sitio y bueno aquí tenéis la foto en Instagram gracias de corazón por estar siempre cerca y nunca soltarme te quiero eso Manuel Ruiz hay quien le auguró que Paz Padilla que sin sábado no funcionaría en el teatro evidencias ortodoxas así fue la actriz llena teatro y también congrega multitud de personas en la furgoneta no ni nada que se sienta en la puerta de los teatros donde actúa Paz Padilla Paz cuenta con el arrojo la ropa cariño y deseo del público que paga una entrada para poder verla en los escenarios a otros les cuesta que el público dé al botón de encendido para observarlo y esto es gratis Paz Padilla ha mantenido silencio no se pronuncia para ella no existen al tiempo que con su triunfo destroza quienes un día la intentaron ningunear el intento fue fallido bueno evidentemente que os voy a decir no a mí me encantan todos los aspectos Paz Padilla creo que se merece todo lo bueno que le pase creo que aquel momento fue bastante turbulento aquel momento si recordáis en el cual pues bueno Paz Padilla lo único que intentaba además se le veía un poco tensa en ese momento lo único que intentaba era decirle porque se estaba sobrepasando incluso estaba Antonio David cerca que lo estaba presenciando estaba aquí con Hernández si no recuerdo mal y Jorge Javier estaba bueno en una pompa ¿no? no sé estaba en una nube y bueno le viene a decir oye que cuanto más arriba está la caída del golpe es más duro y luego tienes que ir saludando creo exactamente que era así y luego mientras que baja tienes que ir saludando a los que dejaste detrás ¿no? entonces tranquilidad que todo lo que sube baja que esto no es eterno y bueno con esa frase al final que dijo hace ya no sé si dos, tres, cuatro años pues al final se ha hecho realidad y Jorge Javier Vázquez ni está ni se le espera dicen que el día 23 o le piden que el día 23 por lo menos esté para la final de Sálvame evidentemente yo lo dije antes de que sucediera también dudo mucho que Jorge Javier a no ser a no ser que le hayan prometido que va a cumplir el contrato Jorge Javier no va a presentar el final de Sálvame no va a estar no va a estar porque eso para él es como una ruina presentar un programa que está en decadencia entonces una forma de decir bueno yo es que no estuve las tres últimas semanas la audiencia empeoraron por culpa o sea yo no lo cerré en fin de todos modos yo espero seguramente por desgracia grandes audiencias estas dos últimas semanas a consecuencia del morbo de que queda poco harán tonterías otra llorará en fin veremos cosas un poco como cuando se anunció el fin de Sálvame que esas dos semanas fueron tremendas pues por desgracia creo que se van a despedir con buenos datos de audiencia y nada mi gente me gustaría que dejéis vuestro comentario que opináis sobre sobre bueno el artículo de Jesús Manuel Ruiz sobre Paspadilla le va genial en los cines en los teatros perdón va a volver a estar en bueno esto ya lo digo yo está rodando la que se avecina una nueva temporada y bueno al final pues se cumplió su profecía ni más ni menos que todo lo que sube baja se lo dijo Jorge Javier y bueno ahí lo tenéis no ha tenido que pasar ni más de dos o tres años para que algo que parecía que iba a ser eterno desapareciera mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo ¡Gracias!